La pareja que avanza a la siguiente ronda es DJ por favor Socazón Ok, despierte hija, despierte Pero ya te apagaste hija, polvito por favor para esta niña Ok, entonces la cosa está así Por cinco puntos de diferencia La pareja que avanza a la semifinal Es Nada más y nada menos que Son ustedes dos Son ustedes dos Que la pareja La pareja que la chica anda sombrero puesto Y el colmo que voltean a ver todavía Ok, eres tú Eres tú Sapo y Casey No aguantaba otro baile y iba adelante Mata maricombo No tenías que ser sobrino de la mexicana Tenías que ser sobrino de la mexicana A Juan le faltó la serpiente en el boxeo Ajá ¿Qué te lo estás haciendo ahí? Venga, venga Venga, venga, venga Cati, venga, venga No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, no, no No, no, no Ay, hija, te la perdiste Ahí mira los videos, oíste Todo No te lo vayas a perder Estuvieron buenos Solo me toca decir el karma en sí Llegó el karma en mi vida Bien rápido Nunca había llegado a hablar Ay, sí, ahorita te diste ¿Puedes perderte? Sí, amigo Aplausos Oiga, que Julio también le quiere dedicar una palabra Julio le quiere dedicar una palabra A la tele, Julio Eso le pasa Porque ha ganido el Pozolera Podiendo haberme elegido a mí en mi principio El resentido Ay Y ni siquiera han participado todavía Y que tal Ustedes quedan en la misma ronda también Ustedes saben Como dicen Ahí rapidito Uuuh Vaya Pues resulta Ya no te hablo Aparecí el karma El karma Vaya Resulta El sapo que Es que aquí la técnica gana La regla es el amor Con Julio La verdad es que Siendo sincero Yo siento que los jueces se equivocaron un poquito Un poquito Un poquito bastante Porque Yo siento que a ustedes Le regalaron puntos A comparación de su desempeño Porque la verdad La verdad jueces Tienen que ser Tienen que captar más Tienen que captar mejor Yo les di prácticamente lo mismo Había una diferencia de dos puntos Ajá Y yo solamente de un punto Y la verdad no Y la Lidia Cuántos puntos Tienen que tener tres puntos de diferencia la Lidia Yo solo la existí No va a ser También Por los puntos Entonces la matemática está mala Pero igual No importa No va a cambiar de todo Un buen resultado Porque fueron cinco A lo que yo me refiero A lo que yo me refiero Es que tampoco fue Un baile de cinco puntos de diferencia Han habido bailes Que un punto ha sido la diferencia Si hubiera sido un punto Tal vez yo hubiera dicho Está bien Pero Es que en los primeros dos O sea No va O sea es cierto El sapo se rebuscó Más que la mujer tal vez Y en el caso de ella Y en el caso de ella Pues Juan falló bastante Lo que les fue Lo que les fue Lo que les fue A sapo y a la Y a la case Y siento yo Que quizás fue lo de las botellas Ocupar Mientras La Catherine No hicieron nada No hicieron nada Y lo otro De que vaya Para mí en el vestuario El vestuario de la Cathy Con aquel Estaba muchísimo mejor Que el del sapo Con el de aquella Porque Ellos no traían Ningún accesorio adicional Más que El vestuario Tiene lo mismo Pero como yo le digo En la creatividad del sapo Y de la De la botella Salvar al sapo Entonces Sí o sea Ocupar Ser como borracho Y que ya Para mí Un extra Un extra Ajá Un punto extra Ok 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 Vaya Ajá Porque mira La Cathy Está del tacón La sapo a la boca Sí se rebuscó Ah Otra cosa Las cargadas De Juan Y la Cathy Estuvieron muchísimo mejor Que la de la Casey Porque la Casey O sea Le decía Sapo Venite 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 Aquella llegaba Se acercaba El sapo La agarraba Y así En cambio Las cargadas De la Casey Hubo una Que hasta se la pasó Por debajo Y chivo Y todo Pero igual Ustedes son los jueces Y ustedes mandan Así que Ni modo Por eso digo yo Si hubiera sido tal vez Uno o dos puntos La diferencia Hubiéramos dicho Ajá Pero cinco puntos Sí Imagínense La diferencia De la mamá Fueron dos puntos Nomás Uno Uno Ajá Más reñidito O sea Para mí Las dos parejas Estuvieron mal Pero cinco puntos Fue como Muy ventajoso Para lo que hicieron ellos Pero bien Fíjense un poquito más En los detalles Porque Es pareja contra pareja Si cualifican duro a uno Califiquen duro al otro Lo que pasa Que uno tiene más Creatividad Creatividad Ajá Y otra que Como Que sonríen Y entonces Uno tiene que calificar Todo eso Ajá Entonces Por eso Por eso Uno tal vez Pone más puntos En este Y no En la boca En la boca En la boca Ajá Ajá Vale Este Vamos a la A la última ronda De 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 Sí Vamos a la salsa Ah no Vamos al guapango Entonces Tercera Tercer Ritmo De las De los cuartos De final Pase por favor Felipe y Norman Y Jennifer y Chele Ok Vamos a ver Guapango Guapango Felipe ¿Alguna vez Alguna vez Ha bailado Guapango? No Ni una vez ¿Tenés idea De que es Guapango? No ¿Estás dispuesto A dar lo mejor De vos? Estamos dispuestos Me llega Esa es la actitud Esa es la actitud Me llega Normita ¿Usted se ha bailado Guapango? Jamás en mi vida Había escuchado ¿Sabe que es Guapango? Tampoco ¿Está dispuesta A echarle de ganas Para sacar Salir adelante? Está hablando Con dos locos Y dos locos Sacan lo mejor Espérame Que ya la Casey Digo la La Camila Conchugar Ya pasaron No me estés Comparando Las parejas Vaya Vamos a ver Es diferente Es diferente Vamos a ver Chele Chele Vamos a ver Aquí Ustedes no Que se eligieron ¿Verdad? Sino que terminaron Por el destino El destino Lo volvió a unir Guapango Y ahora se cambió Y ahora se cambió El pantalón Está bien Un poco formalito Pero está mejor Que el otro Que está ahí De artes culinarias Como dijo La Emily Vaya Vaya Algo así Ok Más Más zapateado Más zapateado Más arondeado Ok Deme un pasito Por favor De ejemplo Como es El guapetón O guapé O como se llame Guapango Guapango Dele Un pasito ahí Por favor Vaquero Un pasito ahí Vaquero Dejamosle que ver No hay canción ahorita Así nomás Sin canción Papi Dele Ya me estoy preocupando Ya no te mide Esa llave Y todo Ya Pa 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 Vaya Chele Usted Usted nunca ha bailado Dice Pero ya Más o menos Estuvo viendo ahí Va Un pasito ahí Por favor Así Pa 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 La botas mueven Solo Miren la B Pobrecita No Se fregaron No Que no la aguante Miren la B Bola de perdedores Peor Peor Me quito De Grave Este Grave ¿Vos crees que estuviera aquí con los clasificados? Ahí estuviera Ahí estuviera Vaya Según usted estuviera entre los calificados a la semifinal, ¿verdad? Según Según quién fue Según vos misma Según vos y tus capacidades Siempre que sea positivo uno Mira donde están mis capacidades Ok vaya Entonces por favor rompiera papel o tigre ahí las dos parejas para ver quién va primero Quienes van a hacer ahí lo mero 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 Permítame, permítame que regresamos en otro video